Y cerca de cumplir ocho meses de prisión y a poco del inicio de clases escolares, Nadine Heredia utilizó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje a sus tres hijos. A través de Twitter, la ex primera dama señaló que sus hijos empezarán clases dentro de poco, mientras ella y su esposo, Ollanta Humala, continúan cumpliendo 18 meses de prisión preventiva. Llegó marzo, el lunes empiezan las clases y nosotros seguimos separados de nuestros hijos. En dos semanas serán ocho meses, escribió Heredia.